Lo acaban de robar literalmente a River. La Copa Libertadores de América está armada solamente para brasileños. Tienen que pasar solamente ellos, los brasileños. Digo, es insólita la manera en la cual River ha quedado eliminado en la Copa Libertadores. A comerla y a masticarla. River es un equipazo, ¿eh? Y en un tremendo partidazo River ha quedado eliminado de la Copa Libertadores. De manera algo polémica por un penal que para muchos no debió anularse. Dos goles de pelota parada del Inter y uno casi al final de River se fueron a los penales. Ya en una tante interminable los de Brasil pasaron a la siguiente fase, con Rochet como figura. Valencia también fue muy determinante en la llave. El ecuatoriano está en otro nivel. Escuchemos cómo reaccionó la prensa argentina a esta temprana eliminación de River. A River le tiraron tres centros y tres fueron al arco. Y a Armani en los penales no hay mucho para agregar. No hay mucho para agregar. ¿Qué le voy a decir a Armani? Pero no es un especialista. No es un especialista. Fue infartante. Infartante. Merecía pasar, sí, claro. Pero le patearon tres veces, tres pelotas paradas, sacó tres veces del medio. Y River tuvo mil situaciones, mil situaciones de gol. Y el arquero la sacaba con la uña, con el dedo, con el pelo, con el palo. Y acá tuvo dos Solari en el primer tiempo de centro a atrás. Famoso doble toque que lo ha dejado a River afuera de la Copa Libertadores. Lo busco, lo busco. Voy para atrás, voy para adelante. No se ve el hito. Si no, si hubiera doble toque, no hubiera tenido la precisión que tuvo el balón y la fuerza que tuvo. Cae después de patear Solari. Se resbala, se patina. Qué increíble que esto lo haya puesto de espaldas a River en esta serie de la Copa. Qué increíble. Aquí en el palco nadie advierte el doble toque. A mí no me pareció tampoco. Desde aquí obviamente no tenemos esa perspectiva y esa posibilidad de ver reiteraciones y reiteraciones para darnos cuenta si hubo doble toque o no de Solari. Si esto le cobraron a River, lo chorearon a River acá, Silvio. Si esto le cobraron a River, si ellos vieron desde el bar doble toque, lo acaban de robar literalmente a River. Bueno, no dejen de hablar esas bolsas con Mebol y River, ¿no? Basta, basta, basta. Porque vos me decís que hay un doble toque que se ve, que es notorio, que es contundente. Que a cada uno que le pregunto por WhatsApp, y obviamente que me afirma Gonzalo, el tema que como no lo escucho, después vos me contás lo que dice Gonzalo. Claro que le creo a Gonzalo, pero empecé y me llovió el WhatsApp. Digo, son todos hinchas de bebe que están recalientes. No, me escribieron amigos de todos los equipos. Lo mostraron, se le cruza el pie izquierdo después de pegarle a la pelota, pero no se ve un doble toque. ¿Quién vio el doble toque? ¿Quién es el muchacho del bar? ¿Quién le avisó a Matonte del doble toque? Es increíble, ¿eh? Leo Dan González, el que ve cosas increíbles, porque este hombre era el que había estado en el bar aquella noche contra Gremio, cuando River tuvo el penal convertido por el Pitti Martínez. Mirá cómo son las cosas, las vueltas que tiene el fútbol. El mismo tipo del bar de aquella noche contra Gremio es el del bar de esta noche aquí. Tengo mil mensajes de hincha de boca, San Lorenzo, Huracán, Platense. Le robaron el partido en los penales. Mirá. Le robaron el partido en los penales. ¿Quién vio ese doble toque, viejo? De Solari. Nadie discutió en River, nadie discutió, nadie dijo nada. Ahí abajo. No se puede creer que haya eliminado la Copa por esto, Lito. No se puede creer. Después, si querés, ya lo dijimos, lo podemos desgranar y desgranar el partido de allá, el partido de acá. Todo lo que River generó y no metió. Lo que generó acá, lo mal que marcó. Que Armani no atajó un penal. Que Roger tampoco había atajado ningún penal. Que llegaron al décimo. Ahora, que el VAR avise de un doble toque de Solari cuando la pelota entró. Y después fue de pena. La pelota pegó en el palo y River clasificaba. Dijeron, no, 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 lo de Solari no valía. Nadie entendía nada acá, ¿eh? Ni los futbolistas. Ni los futbolistas. Los futbolistas estaban totalmente descontrolados, como en otra cosa. Y uno había creído, enfáticamente, por otra parte, que cuando de pena mete su penal contra el palo izquierdo, que no entra. Que River había pasado. Uno gritó, pasó River. Y no había pasado River. Y esto que ha de ser una cosa insólita. Y es literalmente un robo. Creo que River debería poner el grito en el cielo. Che, Colmebol, ¿qué me hiciste en Brasil? La Copa Libertadores de América está armada solamente para brasileños. Tienen que pasar solamente ellos, los brasileños. Digo, es insólita la manera en la cual River ha quedado eliminado en la Copa. Allí va, Barroche. Gol de Inter. Internacional. A cuartos de final. Acaba de derrotar por penales a River. 9 a 8. Pasa a cuartos de final. Internacional de Porto Alegre. Siempre estuvo más cerca de River. Hizo un buen primer tiempo en la cancha del Millonario. En el Monumental en Buenos Aires. En el segundo River lo jugó muy bien. Pero acá, en Porto Alegre, siempre estuvo más cerca Inter que River. Hasta en la definición de los penales. En el partido también faltaban pocos minutos. Y ahí llega el gol de Robert Rojas. Y en los penales, dos buenos arqueros que no podían contener, no pudieron tapar ninguno de ellos. Y la desgracia de River hoy, que tantas veces le acompañó la suerte en otra era. Acá se resbala un futbolista. Era gol, pero le pegó con la derecha y le dio en el pie izquierdo, en el diaposito. Entonces no vale a sufrir. Apenas lo estrelló en el poste, después los dos rojas, acertó Roget. E Inter va a jugar con Bolívar. Y lo que parecía para muchos, paranaense River, los dos afuera de la Copa. Nos vamos Gustavo, gracias. Abrazo grande. Hasta siempre, hasta cualquier momento. Sí o no, Rojas, palo y afuera. Palo y afuera, travesaño y afuera. Está match point para Inter. Le metió un fierrazo, Robert Rojas. Y el jugador que le dio vida a River con aquel gol en el descuento, ahora lo pone en una situación límite al equipo de Martín de Vichel. Y le dio con fuerza tanto de evitar la figura de Roget, pero le dio muy abajo. Claro que le creo a Gonzalo, pero empecé y me llovió el WhatsApp. Digo, son todos hinchas de bebé que están recalientes. No, me escribieron amigos de todos los equipos. Lo mostraron. Se le cruza el pie izquierdo después de pegarle a la pelota, pero no se ve un doble toque. ¿Quién vio el doble toque? ¿Quién es el muchacho del VAR? ¿Quién le avisó a Matonte del doble toque? Es increíble. Leo Dan González, el que ve cosas increíbles, porque este hombre era el que había estado en el VAR aquella noche contra Gremio. Cuando River tuvo el penal convertido por el Pitti Martínez. Mirá cómo son las cosas, las vueltas que tiene el fútbol. El mismo tipo del VAR de aquella noche contra Gremio es el del VAR de esta noche aquí. Tengo mil mensajes de hincha de boca, San Lorenzo, Huracán, Platense. En el partido en los penales. Le robaron el partido en los penales. ¿Quién vio ese doble toque, viejo? De Solari. Nadie discutió en River. Nadie discutió, nadie dijo nada. Ahí abajo. No se puede creer que era eliminado la Copa por esto, Lito. No se puede creer. Después, si querés, ya lo dijimos, lo podemos desgranar y desgranar el partido de allá, el partido de acá. Todo lo que River generó y no metió. Lo que generó acá, lo mal que marcó. Que Armani no atajó un penal. Que Roger tampoco había atajado ningún penal. Que llegaron al décimo. Ahora, que el VAR avise de un doble toque de Solari cuando la pelota entró. Y después fue de pena. La pelota pegó en el palo y River clasificaba. Dijeron, no, 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 lo de Solari no valía. Nadie entendía nada acá, ¿eh? Ni los futbolistas. Ni los futbolistas. Los futbolistas estaban totalmente descontrolados, como en otra cosa. Y uno había creído enfáticamente, por otra parte. Y uno había creído enfáticamente, por otra parte.